Este miércoles, 25 de septiembre, se vivió una gala en La Casa de los Famosos México, que regaló momentos inolvidables. Uno de ellos fue el reencuentro de Mario Besares con el hijo de Paco Stanley. Las cosas están cardíacas en La Casa de los Famosos México. Este miércoles supimos que Brigitte Bozzo fue la finalista eliminada y que no podrá estar compitiendo por los 4 millones de pesos el próximo domingo, 29 de septiembre. Minutos antes de saber que la actriz dejaría La Casa, la jefa hizo la tradicional dinámica de Congelados, en la que se vivió un momento épico. Entró Paul Stanley mientras los finalistas no podían moverse. El conductor de Hoy reveló que estaba más nervioso que cuando salió del Dialety en la primera temporada y fue dando un mensaje a cada uno de los finalistas. Comenzó con Arad de la Torre. Estamos muy orgullosos de ti, lo has hecho muy bien, te extrañamos y te amamos. Eres un gran ser humano. Continuó con unas palabras para Karimi Painter. Eres una gran sorpresa para todos. Tengo ganas de ir de P3. Da contigo. Estoy muy feliz de conocerte. Felicidades. Después se dirigió a Brigitte, chiquita pero picosa. Eres una gigante, la hemos pasado muy bien contigo y nos hemos divertido mucho. Lo has hecho muy bien. Felicidades posteriormente se acercó a Gala Montes, una de las participantes más polémicas y le dijo. Galita del amor. Sabes que te quiero y te aprecio. Eres una cheinona en ver cómo te has defendido. Tienes un gran corazón y me da gusto ser tu amigo. Paul Stanley frente a frente con Mario Besares en La Casa de los Famosos México, el momento más conmovedor llegó cuando Paul se dirigió a Mario, conocido como Mayito. Entre lágrimas, Paul abrió su corazón. Estoy aquí porque yo lo decidí. Ha pasado mucho tiempo. Ha sido muy difícil para todos nosotros y solo quiero decirte que estoy en paz contigo. Yo ya solté, porque tengo la cosa más hermosa de mi vida, que es mi hija. Quiero dejar todo atrás y te deseo lo mejor a ti y a tu familia. Lo has hecho muy bien. Las palabras de Paul conmovieron profundamente a Mario, quien también rompió en llanto al escuchar el mensaje. Cuando Paul salió, la jefa, descongeló, a los participantes y todos se fundieron en un abrazo. Y Mario expresó. Muchas gracias, jefa, tenía unas ganas de abrazarlo, dijo Mario entre sollozos, después de que Paul saliera de La Casa de los Famosos México.